Hola a todos, yo soy Lassi y bienvenidos de vuelta a Mother Rocha Bleeds. La última vez estábamos rodeados de un montón de cerdos asquerosos y ahora llegamos a este lugar. Estamos en una especie de antro, pero ha pasado toda clase de cosas horribles por lo que estoy viendo. Bueno, dice... No puede ser. ¿Eres tú, cabronazo? ¡Oh! ¡Ah, es este güey! ¡Oh! No recuerdo cómo se llama. ¡Qué maldito! Dice... ¿Qué? ¡Oh, Dios! Entonces será cierto, ¿no? ¿Trabajas para psicópatas? ¡Nos has traicionado, hijo de...! ¡Para el carro, camarada! ¿Puedo explicarlo todo? ¿El que vas a explicar que nos abandonaste? ¿Que nos diste por muertos? ¿Que mientras la Bradva nos torturaba como animales, ¿tú les vendías tu lealtad? No, no es tan sencillo. ¿Cómo has podido con todo lo que hemos pasado y toda esa burga de la importancia de la familia? Dime un solo motivo para no aniquilarte ahora mismo. Porque lo siento mucho y porque nos parecemos y porque todavía no termino de limpiar el piso y porque no me peguen, no me peguen. Bueno, ya. Dice... Dios, lo siento mucho. Yo lo sé, Dios, maldito. Te voy a patear el tercero hasta mañana. Deberías haber... No, no deberías haber venido. Oh, no. El perro ahora va a estar en mi contra. Uy, no. El perro. Uy, muchos perros. Uy, esto va a ser un problema. Bueno. Uy, uy. Uy, no. Uy, no, no. Uy, qué rayos sucedió aquí. Oh, qué rayos está poniendo aquí. Uy, no. ¿Por qué hizo eso? Ok, bueno. Voy a poner bien loco chongo, ahora sí. Au. No, quédate. Au. Ok. Au. Ok. Uh, uh. Uh, sí. No, no me ves. Au. Siento que esto va a ser un infierno, muchachos. Ya empezamos. Esto va a ser un infierno. Oh, no. Oh, no. Oh, se veía ahí atrás la figura. Uy, qué horrible. Ok. Uy, ahí se escucha el vidrio rompiéndose. Ok. Uy, muy bien. Au. Oh, no. Había olvidado ese detalle. Ah, qué maldito. Ok. Ok. Droga de poder. Uy, aquí no me puede hacer nada. Por lo que veo. Ay, aquí sí. Au. Au. ¡Oh, no! Uy, no. Ok. 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 No me droga más del poder. Estamos a punto de ganar. Uh, ganamos. Les dije, muchachos. Les dije. Sí. Mi plan funcionó a la perfección. Dice. Escoria de mierda. Y cómo no. Ese cerdo ha aprovechado para escapar. Voy a echar un ojo por la plaza. Igual Vlad puede ayudarme a trincar a ese hijo. Ah, de todos ellos. De todos los perritos. Ah, traicionero. Sí. Muy bien. Muy bien. Final score. Miren todos esos puntos, muchachos. Nunca había visto tantos puntos en toda mi vida. Dice. Nueva arena desbloqueada. El club nocturno. Ah, vete familiarizando con los habituales del club nocturno. No de la bradva. Eso sí. Hagas lo que hagas. No les vuelvas la espalda. Ok. Eso es lo peor que he visto en toda mi vida. Y supongo que se va a poder peor. Oh, Dios mío. Dificultad. ¿Tienes problemas para avanzar? El juego no está a la altura de tu destreza. Es el momento de cambiar de dificultad. ¿Cómo se atreve? Revolución. Capítulo 6. Muy bien. La revolución, muchachos. 22 de marzo de 1986. Centro de la ciudad. 10.44 PM. Digo. ¿Será PM? No me acuerdo. Dice. Vaya. Se respiran buenas vibraciones. El aluvión de mierda empieza en breve. Ok. Oh, miren. Por aquí, chicos. Un agitador. Eh. Tranqui. Que no he hecho nada. He quedado con unos colegas. Sin más. Ya. Muy astuto. Igual pierdes las formas cuando te reviente la boca a porrazos. Ok. Como usted diga, agente. Pero que no se diga. Que no he intentado la vida. Que no se diga que no he intentado la vía diplomática. De acuerdo. Guau, guau, guau. Así es. Quieren el primero. Que quieren chupar mis puños. De cerca. Guau. Oh, no. Oh, no. Oh, miren eso. Oh, sí. Sí. Vaya. Eso fue más sencillo de lo que pensaba. Uy, no. Ven acá. Ven acá. Uy, no. Uy, no. Llegaron muchos más. Oh, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Por qué están enojados? Oh, están muy enojados. Au. Uy. Bajan demasiado. Oh. Déjenme ir. Déjenme ir. Oh, recuperate, idiota. Ok. Así es. Así es, malditos. Uy, ya casi no tengo vida. Ok. Ok. Rápido, rápido. Oh, nadie está convulsionando. Necesito que alguien convulsione, aunque sea un poquito. Ven, ven, ven. Oh, no. Oh, sí. Sí, muchachos. Sí, sí. Muy bien. Muy bueno. No recuperamos algo. Muy bueno. Uy. Uy, no. Este es un gran problema. No, quítate. No. No. No, electroshocks, no. Ok. Uy, sí. 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 Muy bien. Muy bien. Muchachos, vamos con todo, como si nada hubiera sucedido. Uy, no. No. Ok. Oh, no. ¿Cómo supone que le voy a ganar a ese? Ok. Está tratando de lanzarlo, pero no me está dejando. Oh. No, maldito. Ok. Ok. Pobre perro. Pero es tuyo. Oh, no. No. Ok. Ok. Ok, ok, ok. ¿Cómo voy a vencer a este maldito? Oh. No. Ah, tal vez, tal vez aventándole a alguien. Sí. Sí, esa es la forma de vencerlo. No, quítate. Ah, para aquí. No. Déjenme recuperarme, aunque sea. Aunque sea. Aunque sea. Uy. Uy. No me peguen. Ok. Demonios. Demonios. Oh. No le afecta tampoco. ¿Cómo le voy a ganar? No. Au Ok Piensa, piensa Uy, no ¿Cómo puedo ganar? Oh, metí en la bola llena de este maldito Ok Ok Ahí estás Ahí estás, maldito Oh, no sé cómo lo logré Pero lo logré, muchachos Si hay más de esos voy a estar en graves problemas Graves, graves problemas Uy Uy Supongo que va a estar pasando por una caída y luego la otra ¿No? ¿Sí? Ah, no, ahí viene Uy Qué malditos Oh, no Otro de esos Muy bien Lo derrotamos De alguna forma lo derrotamos Rápido, 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 rápido Ok 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 Ya estamos para un piquete aunque sea Vamos, 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 vamos Oh, sí 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 Lo que se pueda Muy bien Ok, perfecto No Ok 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 No me tardan en pasar el maldito de la moto Ahí viene Uy, ya se pudo súper difícil todo Oh Muy rápido Y otra No Oh, tenía que robarle Corre Ah, demonios Ok 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 Muy bien Ok Ok No vale No vale Oh, no Uy Muy bien Muy bien La moto me está ayudando de alguna forma Uy A retirar lo dicho Muy bien Ah Malditas motos Oh, no Ya no puedo agarrar nada Bueno, me voy a recuperar Es lo que voy a hacer Ah Ah Ah, demonios Muy bien Agarra Agarra el idiota Ah No puede ser posible Vamos Oh Oh Oh, no Oiga, oiga Tiene que venir enseguida Es Es Respira, chaval ¿Qué ocurre? Vengo de parte de Vlad Son los soldados que han Venga y verá También está mi madre Y No quiero que le hagan daño Por favor Tiene que ayudarnos, señor La te ha matado por mí Ah Ya no sé Qué dijo Dijo que solo yo podía hacerlo Que los soldados no me dispararían Joder Vaya par le ha echado Eres muy valiente Jovencito Bien hecho Te sigo Uh Lo logramos Quién sabe cómo, muchachos Pero lo logramos Finalmente Oh Dios mío Dice Consejos Dominas el juego Y quieres una interfaz despejada Desactiva los consejos del menú de opciones Cállate Oh, ¿qué es esto? Joder, ya era hora ¿Cómo se te ocurre mandar al crío por mí? ¿Estás mal de la olla? Hablan demasiado ¿Cómo se le puede llamar? No voy a decir español Hablan demasiado Coloquial Es lo que iba a decir Hablan demasiado coloquial Supongo Obviamente no tenía opción Y además Los del ejército serán los perros guardianes del gobierno Pero también Son seres humanos Nunca hubieran disparado al muchacho Como mucho Lo hubieran pescado para llevar a un lugar más seguro ¿Cómo se ha desmadrado todo tan rápido? Desaparezco unas horas y esto es una batalla campal Ni te imaginas Se fue todo al carajo de la nada Literalmente Detuvieron en seco la marcha de protesta Aparecieron los soldados Empezaron a disparar y a pegar palos Hemos visto cosas alucinantes Daban ganas de vomitar El gobierno ha perdido el norte Y claro La gente ya ha acabado asaltando El centro se ha convertido en una batalla campal He intentado He intentado que entre en razón Pero era tarde No estábamos preparados para algo de estas dimensiones Hay que joderse ¿Qué pasa ahora? Las fuerzas de seguridad O de inseguridad más bien Han interrumpido Entre las masas Y la gente ha oído Ha habido escaramuzas por toda la ciudad Pero lo principal es que todos intentan entrar en la sede del gobierno Para poner fin a esta locura ¿La sede? ¿Pero queda gente ahí con todo lo que está pasando? Pues sí Al parecer no tuvieron tiempo para salir por patas Total Que los ciudadanos han tratado de atacar la sede Vamos a salir por patas ¿Por patas? ¿Qué tal de patos? ¿No? ¿Mal chiste? Bueno Está bien Para sacar a los malnacidos responsables de la masacre Por eso estamos aquí Para hacer lo mismo El problema es que han cortado el acceso al puente Han plantado una máquina de guerra monstruosa en el camino Y por si fuera poco Están reuniendo a sus últimas tropas Y planean ir a la ciudad Para zanjar definitivamente esto Van a hacer un genocidio Hostia No me lo puedo creer Es lo que llevo perdiciando todos estos años El estado enloquecido Ha enloquecido y hay que detenerlo Hay montones de civiles y manifestantes inocentes por las calles No se merecen esto Tienes que ayudarnos Hemos visto a las tropas congregándose así Y se podrán Se pondrán en marcha pronto Toma las riendas Y haz lo que puedas No se muy bien que Pero eres nuestra mejor basa en esto Y no estarás solo Hay voluntarios en la carretera para apoyarte Muy bien Vlad Como poco Planeo chafarles La fiesta A los del gobierno Tenías razón Nuestros enemigos son los mismos ¿Quieren guerra? Pues vamos a dársela No podrán esconderse En su cómoda base Por mucho tiempo Obligaré a todos Y cada uno de ellos A tragarse De sus bonitas alfombras Lo principal es que no mueras ¿Vale? Si nos despejas del camino Podremos hablarlo luego Fuerte camarada Contamos contigo Lo sé Ah muy bien Bueno Vamos en camino a la revolución Muchachos Pero antes de eso Este parece el lugar perfecto Para dejar un video Si me lo preguntan a mi Entonces no me queda más que decirles Muchas gracias por ver Yo soy Lazo Y nos vemos En el próximo video Camaradas 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 Gracias.